Estos son mis suscriptores en diciembre de 2022 Cambié el nombre y el logo Pero vamos, 3, 2, 1, ahora Estamos en abril de 2023 4 meses han pasado Vamos a ver cuántos suscriptores hemos conseguido Pues aquí lo tenéis 4 meses me han durado para tener esta cantidad 6.911 Y estamos 30 de abril de 2023 Es una cantidad grande Porque son 200 personas que se han suscrito durante 4 meses Y si tenemos un buen contenido que lo hagamos más viral Llegaremos a muchos más Nos esperamos hasta agosto Y veremos la cantidad que hemos conseguido Lo veremos Chao